Esta casa es una casa muy bonita en una unidad cerrada. Esta casa, están pidiendo 199 mil dólares por ella, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1777 pies cuadrados, fue construida en el año 2003, una casa muy nueva de concreto, tiene dos garajes, tiene una sala comedor, una cocina con todos los electrodomésticos, tiene nevera, lavadora, estufa, hongol, eléctrico, tiene todo lo que usted necesita. Llame a Sergio Jaramillo y nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo, le podemos ayudar a conseguir una casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, llame a nosotros, le ayudamos a conseguir la casa de su sueño, la casa de su familia. Esta casa tiene un piso de cerámica y tiene también partes en madera, un piso de madera, muy bonita. Le podemos ayudar a conseguir el préstamo, si usted no tiene préstamo, o le podemos ayudar a subir un poquito el crédito, si usted tiene el crédito bajito. Para tener crédito malo no es problema, lo malo es no salir de crédito malo, o sea, lo malo es que hace uno ahí llorando, ah, yo tengo crédito malo. Lo malo es que usted tiene que salir de crédito malo, como averiguando cuáles son los problemas y cancelando cada uno de esos problemas. Uno va viendo, así como uno va al médico, uno tiene que ir a arreglar también el crédito, a ver qué problemas tiene, a estos y a estos y a estos, empezar a arreglar uno por uno y uno lo arregla. Yo tenía mal crédito y me murió un año para arreglarlo, pero lo arreglé y con eso ya pude comprar casa. O sea, todo el mundo puede comprar casa. Entonces, el problema no es tener mal crédito, el problema es no salir del mal crédito, eso sí es un problema. O sea, el problema no es caer en un hueco, todo el mundo podemos caer en un hueco, el problema es no salir del hueco. O sea, para caer es muy fácil caer, pero para salir necesitamos un esfuerzo de cada persona. Voy a salir de este hueco, arreglando el crédito, arreglando las cuentas, no gastan poniéndose en cero las tarjetas de crédito, tratando de ir poniendo en cero todas las tarjetas de crédito. Llamo a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.